Empezar a vacunar el colectivo educativo de cara al inicio de clases para poder recibir a todos los estudiantes de la provincia de Santa Fe, en una provincia además que ha hecho un fuerte compromiso de que todas las vacunas de este tipo que ingresan al territorio provincial van a ser destinadas a este colectivo sin distracción alguna. A partir de mañana, a las 9 de la mañana, se habilitan los vacunatorios de los 5 nodos que Salud tiene distribuidos en el territorio provincial, esto es Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, y estaremos en simultáneo vacunando a los docentes y que ya están recibiendo en el día de hoy los turnos para distribuirse en los vacunatorios y poder acceder a este proceso de resguardo, de cuidado y como dije también, de una gran expectativa de convivencia en las escuelas sin riesgo. Una jornada no esperada por un colectivo muy especial que tiene que abordar la presencialidad en una gradualidad que se viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación. Desde el año pasado hemos tenido mesas coordinadoras para la vuelta a clase, esta vuelta tan deseada por los alumnos, tan deseada por los docentes. Haber logrado hoy comenzar con una expectativa que la teníamos pensado para mañana, decidimos adelantarnos, pensando en que la ansiedad y las ganas de que tenían de adherir a esto que es un programa federal de vacunación. Vamos a continuar los próximos días trabajando de 9 a 17, acá en el CEP 29 de Avenida Galicia y Las Heras, y bueno, como ven, la disposición a través de los 20 vacunatorios que tenemos previstos, va a ser que en los días más largos podamos llegar a los 1.700 vacunados por día. La verdad que es una experiencia multiagencial de todo el Estado provincial que viene saliendo bien.